Estoy terminando de acomodar las cosas, señor. ¿Cómo que estás terminando si te dije que las velas arriba, los recorditos abajo y las pruebas abajo? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? ¿Estás tontita, paradita, algo así? Ahorita vamos a... Ándale, 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 ándale. Tengo pieza. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Está Adriana? Por un momento la bodega, pero ¿la puedo ayudar en algo? Eh, traigo un recado. Si quiere, dígamelo yo solo. No, es personal. Es para ella, nada más. Ok. ¿Tienes mucho tiempo trabajando aquí? Apenas una semana. Ah, qué bien. Felicidades. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué no me dijiste que tenías que irte aquí? Ahorita vamos. ¿Me hubieras avisado antes? Es mi plan. ¿Y tienes que hablar? Ay, ¿entonces qué hago? Ya te he dicho que no me gusta que las empleadas te vean. Ay, no seas exagerada. Ay, ¿cómo se va a enterar de lo que estamos haciendo aquí en la tienda? Pues por cualquier cosa. Es mejor que no nos relacionen. Si nos sacaron con los bebés, no se asustan en la tienda. Ay, está bien. De todos modos ya traje al niño. Y el cliente a que hora llega. Ya no tarda. ¿Segura? Sí, ya no tarda. ¿Trae dinero y todo? Terminando de acomodar como me dijo. ¿Qué escuchas? No escucho nada, señora. Estoy muy nerviosa, ¿eh? La verdad. La verdad. Señora, por favor. Ven para acá. ¿Qué escuchas? Nada, señora. ¿Qué tengo que me he dicho? ¿Qué tengo que me he dicho? Niña, estás muy nerviosa. ¿Qué estabas escuchando? ¿Cómo voy a escuchar si ustedes estaban ahí? ¿Por qué te metes en compensaciones ajenas? ¿Qué vamos a hacer con esta niña, metiche? Se lo juro que no escuché nada, señora. Por favor. ¿Qué haces a la puerta? Te acabas de meter, nunca hay problema. Te acabas de meter, nunca hay problema. Te acabas de meter, nunca hay problema. ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Te acabas de meter problemas. Señora, por favor, no escucho nada. Se lo juro que no. Ese cliente, ya cállate. No escucho nada. Cállate, se lo juro que no. No sabes con quién te acabas. No sabes con quién te acabas. No sabes con quién te acabas. Por aquí, señor. ¿Dónde está? ¿Ya lo tienen? Sí, claro que sí. Quiero verlo. ¿Trae usted el dinero? Está dormidito. Ok. Bueno, voy a llevarse a mi esposa. Sí. Que está aquí afuera del coche. ¿Me te arreglas? Bueno, vamos a contarle el dinero. Ok. Estará completo. ¿Qué vamos a hacer con esta niña? Señora, por favor, déjala. Por favor. Le juro que no voy a decir nada. Señora, por favor. Se lo juro que no dice nada. Ayúdame, déjame salir, por favor. Se lo juro, se lo juro que no voy a decir nada. ¿Por qué? Por favor. Vas a tener muchos problemas. De veras que no hice nada. Por favor, no escuché nada. Le juro, le juro que... Se lo juro que no voy a decir nada. Ponte a trabajar, que yo... Ponte otra, por favor. ¿Está bien, o? Sí. Policía federal, quédame tirar a tu psicóloga. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Señor, ¿pero cómo se atreve? Ella es la culpable. Ella es una traficante de menores. Ella se robó a mi hijo. Y me está... Ay, aquí haciendo que llore con esas tonterías. No, 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 no. Tú cállate. Va a matar a mi niño. Sí, por favor. Sí, por favor. Acajale a ella, es el culpable. Asesino, maldita. Ay, qué es tu culpable. Cállate. A fin de cuantos la cuanta se me llevan a la frente. ¡Eres tú, desgraciada! ¡Dónde te ríes! ¡Por favor, es la culpable, señor! ¡Sáquela de aquí! ¿Te das cuenta de lo que me ducaste? Te acabo de matar por tu culpa, por meterte en cosas que no tienes. ¡Cállate! ¿Tienes miedo? Te voy a matar, te voy a matar porque no tenías porque no he escuchado nada. ¿Tienes miedo, verdad? Dime que tienes miedo. ¡Sí! Estás en infarto. ¡Infarto! ¿Sí?